El hombre que están buscando es el vándalo salvaje. Jamás había escuchado de él. ¿Quién es él? Unos dicen que era el consejero de confianza de Genkis Khan. Otros que guió a Julio César en las guerras gálicas. Pero una cosa que la Liga sabe con seguridad, estuvo presente en todo. ¿Estás diciendo que es como un vampiro o algo? No un vampiro, un inmortal. Bueno, oficialmente están diciendo incoherencias. ¿Inmortalidad? Espera, en sí tiene sentido. Eso explica por qué se ve igual que en 1975. No puede ser posible. No hay nada que puedan hacer para salvarla. Kendra, no lo escuches, por favor. Necesito un poco de aire. Oye, vamos a hacer lo necesario para proteger a Kendra, aunque creas que no podamos. Hola, Joe. Soy Patty. Entrevisté a un experto en armas sobre el cuchillo que usó el agresor. Descubrí algo muy interesante. Así que, llámame. ¿Areson Wells? Kendra. Oye. ¿Estás bien? Es mucho que digerir. Disculpa por no decirte antes sobre mí. No quería que cambiaran las cosas entre nosotros. No es por eso, Cisco. Si lo que todos dicen es cierto, significa entonces que toda mi vida cambió. Y yo no estoy lista para eso. Sé lo que sientes. En serio. Cuando me enteré sobre mis... poderes... recuerdo que tuve el mismo sentimiento. A veces todavía me siento así. Solo puedo decir que... cada día... se siente un poco más... normal. Te lo prometo. Gracias. Con mucho gusto. ¡Ayúdame! ¡Kendra! ¡Léjate! 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 Gracias.